Clorhidrato de cocaína, 11 modernos vehículos de distintos modelos y marcas y la incautación de otros bienes, fue el resultado del trabajo desarrollado durante 6 meses por la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Tarapacá. La desarticulación de una banda de traficantes de droga con integrantes de Arica, Iquique y Antofagasta fue destacada como un importante efecto del Plan Frontera Norte y el trabajo conjunto del Ministerio Público y la PDI por parte de autoridades regionales. Este decomiso tan importante de esta droga, casi 100 kilos, 11 vehículos, 7 detenidos en un procedimiento tanto en la región de Arica como en la región de Tarapacá y en la región de Antofagasta así que resaltar una vez más el resultado. Este es el hecho de que nosotros demostremos que efectivamente estamos trabajando junto con la Policía de Investigaciones y que efectivamente dentro de las investigaciones se pretende desarticular a importantes organizaciones dedicadas al tema del tráfico de drogas sin duda de alguna manera pone o da cuenta a la comunidad que efectivamente se está trabajando en este tema que es un tema importante y por cierto igualmente da cuenta a otras personas que están dedicándose a este tipo de actividades que las policías y las fiscalías están claramente dedicadas a investigar este tema o hechos de esta naturaleza. Hemos tenido un compromiso fuerte con el PAN Frontera Norte, esto se enmarca en el trabajo de inteligencia de cárcel avicante y narcótico y obtener información a través del trabajo que se hace para detectar drogas. Hemos puesto una muralla al ingreso de drogas desde Bolivia al país y hoy día tenemos el resultado de una gran organización criminal compuesta por siete integrantes. La incautación de bienes alcanza los 170 millones de pesos entre automóviles y tres viviendas en alto auspicio y una en el pueblo de Tarapacá. En cuanto a la droga, en forma dosificada, esta tendría un valor de 1.980 millones de pesos en el mercado ilícito. No solamente esto está ligado a lo criminal sino que también de que la gente de nuestra región pueda consumir esto así que por lo tanto nuevamente una felicitación a la PDI. En esta oportunidad fueron los equipos investigadores los que pudieron detectar la presencia de esta organización, investigarla a tiempo, poder acreditar desde la perspectiva policial los elementos que constituye la organización criminal y presentarlos al fiscal para que él pudiese determinar las órdenes pertinentes que en este caso significó, como dije anteriormente, un despliegue territorial de importancia, la colaboración de unidades antinarcóticos del Norte Grande. Los siete detenidos en este operativo serán formalizados este miércoles 14 en audiencia privada. En ella se espera establecer que traían la droga desde Bolivia, la copiaban en Iquique y Antofagasta para luego trasladarla a Santiago cuando tenían la certeza de poder vulnerar los controles policiales regionales.